Pero pues también lo que lo puede indicar la mujer o como quieran, o sea, es una relación, es como la quiera llevar cada persona. Eso se llama una flor. Un caso, voy a ver adelante, esta noche nunca llena. Una flor, voy a regalarte esta noche de luna llena para confesarte lo mucho que me gustas. Lo mucho que hay en una flor para desfumarte del amor del tiempo y hablarte y quiero demostrarte lo mucho que me gustas. Lo mucho que me gustas, voy a regalarte y quiero demostrarte lo mucho que me gustas, quédate. Un caso, voy a regalarte esta noche de luna llena para confesarte lo mucho que me gustas. Un caso, voy a regalarte esta noche de luna llena. Un caso, voy a regalarte esta noche de luna llena para confesarte lo mucho que me gustas. Un caso, voy a regalarte esta noche de luna llena para confesarte lo mucho que me gustas. Un caso, voy a regalarte esta noche de luna llena para confesarte lo mucho que me gustas. Un caso, voy a regalarte esta noche de luna llena para confesarte lo mucho que me gustas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!